Gracias Catrila Arguello que estamos escuchando esta canción que se llama No es por Acá Y bueno, le hacemos el momento turco, ¿les parece? Me gusta, me gusta Bueno, momento turco oliva porque hoy es el cumpleaños 12 de abril del turco oliva Cantante de cachumba, un emblema en el cuarteto cordobés Su rulo, su presencia y su forma de cantar, su cuarteto, por supuesto su música Es un emblema del cuarteto cordobés, así que creo que merece este segmento Sí, le mandamos un gran saludo, desde ya está cumpliendo 51 años Comienzo turco, te queremos 51 años el turco, íbamos a hacer como un repasito por su comienzo Él empezó de muy chico, ya le interesaba mucho el arte Se cuenta que ya en el colegio le preguntaban a los profes cómo se describen canciones Que cantaba ahí con sus compañeros, ya desde chico le había picado el bichito del cuarteto Un cuarteto de barrio muy característico, proveniente de la zona sur de la ciudad Y empezó con amigos, si bien se sabe que se toma como el punto de partida, digamos de cachumba en el 97 Él unos años antes, ya en el 94, ya sabio, empezó a juntar con los amigos, a darle forma a esto Y empezó, tocaban en bares, cantaban en lugares así Empezaron muy de abajo y fue muy progresivo Y en el 97 tienen el Arran, que ya son como 29 años de cuarteto, un montón Cuarteto de barrio Y un chico, como decía, muy interesado por el arte, se nutrió mucho el tango Cuando era chico, él escuchaba mucho tango, le gustaba mucho Gardel, Julio Sosa Sí, sí, así que muy diverso y esto Y empezó con amigos y uno se preguntara, por ahí la pregunta más cotidiana ¿Qué es cachumba? ¿Qué significa cachumba? Es verdad, no me acuerdo si alguna vez se lo pregunté ¿Vos no? Yo no Pero has estado presente cuando la bicho se lo preguntó Es verdad, no habíamos hecho tantas cosas que me había Tenemos, pero sí, una vez se lo preguntamos porque es una pregunta curiosa Y sobre todo curioso el significado, Joel, tenemos un video ahí de la bicho A ver A ver Cuénteme, ¿por qué bosta le han ponido cachumba? ¿Qué es lo que significa? Pero quiere que la trate de usted y me pregunte por qué bosta se llama cachumba Sí, ¿por qué se llama cachumba? Bueno, no, cachumba es una planta Y nosotros le pusimos cachumba, digo nosotros, porque mis ex socios no sabíamos qué significaba Era una sigla que la armamos, se llamó cachumba Cuando descubrí que era una planta que era de Filipinas, que era una planta santa, que era creativa, que era aromatizante Y un condimento para las comidas Descubrí que, bueno, condimentamos la alegría Ahí empezaste como a volar, así, oye Curamos el corazón Claro, mirá cómo Y bueno, y descubrí un montón de propiedades que tenía el nombre que yo ni lo sabía O sea, que le podría haber ponido orégano, ponele lavanda Claro, y no sabía qué era para la pizza Y no sabía qué era para la pizza Y no sabía qué era para la pizza Y por aquí no, yo la palabra cachumba, así que dijiste Le hacemos... Cachumba lo puso un ex socios Bachi Durán, porque él fue el creador Bueno, entonces ahí teníamos un poco que cuenta, cachumba, que es una planta de Filipinas Medio que pusieron el nombre y después se dieron cuenta Sí Muy interesante, vamos a ir, Joel Me encantó Al final musicalizamos Hablo y tiro los videos nomás que te había preparado Y largamos después con música, porque hay otras curiosidades de su infancia Sobre todo, un tipo muy carismático, ¿no? Él se lo nota Sí, vamos Esa persona que es interesante, no sabes con qué puede saltar Y ha contado en una entrevista que está ahí, pero como en los suburbios de internet Que hay que buscar y encontrarla Que cuenta una curiosidad de cuando él era chico Que me parece como interesante y es algo de su personalidad, muy curioso Ahí Joel ponemos el segundo video que es Reportage el Turco Oliva Ahí hasta que el video más cortito ¿Y qué cuenta? Y escuchamos, ¿qué contaba de su infancia? Me gustaba andar en colectivo, yo me acuerdo, mirá, las empresas 12 de octubre La ciudad de Córdoba, la empresa Centro, que tenía los 600 Los amarillos que eran San Alfonso, después, qué sé yo Me tomaba de colectivo en la puerta de mi casa Para el Día del Niño, que los chicos no pagaban hasta las 20, hasta las 18 No me acuerdo Me bajaba en la otra punta de ahí Che, ¿dónde paga un colectivo acá? Bueno, ¿y qué colectivo es? No sé, el 113 Y me tomaba hasta la punta Y me volví a todo Ay, no, lo amo ¿Quiere? Tomaba un mondi Sí, divertido Recorrí a todo a Córdoba Me encantaba andar en colectivo, me encantaba Le encantaba andar en colectivo Claro, uno dice el Día del Niño que se lo movió el pelotero Claro Se tomó un colectivo Y recorría ahí, lo recorría el colectivo Nada, me pareció muy curioso Qué gente del bien que es que el turco, lo amo Un tipazo, un tipazo, la verdad Bueno, y tenemos otras cositas Bueno, música Ah, sí, tenemos algo que me pareció interesante Porque uno cuando lo ve al turco por ahí Alguien que no está en el mundo del cuarteto Uno lo ve y dice Che, esto es como una copia de la mona Uno diría, tiene los rulos, canta cuarteto Nah Pero, no, escuchamos porque se lo han dicho al turco Y uno por ahí, uno por ahí piensa que cuando alguien dice Se parece mucho y hay como Se podría generar cierta rivalidad entre las bandas Puede que pase, puede que no Pero el turco se lo ha tomado siempre para bien Y como un honor para él Entonces tenemos otro video Para reproducir Que le han preguntado por la mona Y por esta comparación Y ha hablado de sus rulos también Un tema muy interesante Y lo escuchamos al turco Este, era un niño, un nene Este, mi mamá me peinaba los rulos Y no sabe, este No, y yo renegaba porque me tenía que El dolor, te tiraba No, me quería cortar al ras No quería hacer nada Este, y ella me decía No, 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 no renegué Que los rulitos, que esto Que lo otro Que después cuando sea más grande Este, te van a dar tu personalidad Sin pensar y sin imaginar Que alguna vez iba a ser cantante Ni mucho menos que iba a estar En el escenario, viste Y al principio Este, bueno yo por ahí un poco Viste, con un perfil un poco más bajo Porque por ahí Este, era como que Te comparaban con la mona Y después, este Finalmente, digamos Digamos, me Hiciste tu lugar Sí, este Digamos que me Afiancé a la idea Porque a veces Es muy lindo y muy importante también Porque me costaba Este, imaginar eso Viste, porque Pero en este rubro Es como que te comparan con Messi O sea Claro, no te comparan con No te comparan con cualquier No te comparan con la mona Con el número uno Entonces yo decía Este Entonces bueno, esto, ¿no? Él dice Le dicen Che, te parece mucha mona Y él dice Pero mortel Que me parezco la mona Me encanta Si el número uno Es como Messi en el fútbol Entonces siempre se lo tomo para bien Aparte no nos olvidemos Que el turco Tiene licencia autorizada De la mona Jiménez Para cantar sus canciones Y claro Según él Dice que es el único Que tiene licencia autorizada Que le dijo una vez La mona en la jungla Creo que fue Fue la mona de invitado Y le dijo Vos tenés licencia autorizada Para cantar mis canciones Ya está Se lo dio él Claro, bueno Entonces Ahora para ir redondeando Porque estamos con el tiempo Tiene muchos temas Sobre amor de papel Cáscara de nuez Pero Sí Pero justamente como decíamos Bueno, ha cantado con la mona Es una dupla muy linda Y tenemos acá Mari del Burdel Para escuchar No, momentazo 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 Feliz cumpleaños turco Ahí sale Mari Como todas las mañanas De correr Y tambalean Por el alcohol Que se ha bebido Porque su hijo Está muriendo En el penal Y los clientes Ni la quieren Ya miran Ya no le invitan Ya está de más Porque su cuerpo Ya no tiene Sus 20 años Porque se ve Porque se ve Que tanta noche De alcohol De amor comprado Hicieron mal Y la mocosa Se le ríe sin piedad Ahí sale Mari Se dieron tres pesos En su bolsa Y un papel Es lo que lleva Bajo el farol Espera que él Venga a buscarla Y siente miedo Que esta vez Será fatal Si no hay dinero Como un loco Él se pondrá Es un buen auto Muy tentorosa Como un disparo Se logra escuchar Y ella cae Ya no hay más vida De heridas No hay Mari Todas las horas Fijo en el penal Y quienes no saben Nada dirán Que en baranda Malacaba Fríamente Buscarán Mari Esta noche Al trabajo No vendrá Con un ajuste De cuenta Dirán En el parte policial Y el autor Procurarán